Estoy aquí sentado Bajo del pequeño sol El que nos vio Águila y también gorrión ¿Qué hacer con el silencio Cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia De no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos Es para que duele años la sangre Ayer por no querer a la patria Y ahora por quererla demasiado Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida ¿Qué hacer con el silencio? ¿Qué hacer con el silencio? ¿Qué hacer con el silencio? De sombras y con el sol en sufrimiento Volví a mi casa de rodillas Y aquí mis amigos muertos En un país enfermo Todas las cartas sobre la mesa Jugamos juegos perversos Entre fútbol y guerra Sangre de gloria Odio contra amor Dioses y bestias Dioses y bestias Locura y dolor Abriré las puertas De este vacío Porque el destino Me lanzo hacia arriba Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Insistiré con un mar de rosas Y construiré sobre cenizas Tendré un sueño nuevo en mis manos Y lucharé para que sea justicia Las mejillas de mis hijos en mis labios Y encontraré en sus ojos un nuevo descanso Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Leyes viejas más genocidas Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Mal presagio para la vida Mal presagio para la vida Mal presagio para la vida